Bienvenidos a mi canal Bucuribayana, mi nombre es Ana. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las ceramidas y para ello he elegido este mix de la marca Olika Olika de su línea de productos Good Cera. También voy a hacer una comparación entre los productos de la marca Olika Olika de Dr. Jack y de Cosarés. Ahí lo que vamos a analizar es en qué lugar exactamente se encuentran las ceramidas en el listado de ingredientes. Así que os voy a enseñar unas cosas curiosas que os van a interesar. Primero vamos a hablar de las ceramidas, cuya función principal es mantener la unión y la estabilidad de las células de la piel. Son como el cemento que las une, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es proteger nuestra barrera de la piel y también, y lo más importante, es que nos ayuda a impermeabilizar la piel. De esta manera prevenimos la deshidratación. Es un ingrediente esencial para restaurar la barrera protectora de la piel, para prevenir los signos de envejecimiento y para retener la humedad. Podemos encontrar en la piel nueve tipos de ceramidas distintas y la cosmética lo que ha hecho es crearlas de forma sintética e introducirla en los cosméticos. Las más habituales que solemos encontrar son la ceramida 1, la 3 y la 6. Os voy a dejar aquí las letras con las que se suelen encontrar en el listado de ingredientes. Las ceramidas se recomiendan para todo tipo de piel, desde una piel sensible, una piel mixta, una piel grasa, una piel normal y una piel seca. ¿Por qué? Porque si tienes una piel seca lo que hace es que ayuda a retener la humedad en la piel. Para las pieles mixtas y grasas lo que nos ayuda es a controlar la producción de sebo. También ayuda a eliminar las células muertas. Para las pieles sensibles nos ayudan a calmar la piel y a calmar también las irritaciones. Antes de hablaros de esa comparación que voy a hacer de distintas marcas que tienen distintas líneas de ceramidas, vamos a hablar de este mix de la marca Olika Olika. Este mix tenía muchas ganas de comprarlo. La verdad es que había oído muy buenas reseñas sobre él y tenía muchísimas ganas de probar una bruma que llevara ceramidas. Como podéis ver el envase es así amarillo, viene muy claro a la línea que pertenece dentro de Olika Olika que es Good Cera y aquí te indica dos detalles importantes a tener en cuenta. Por un lado que tiene un pH bajo, un 5.5 y luego te está indicando 7 free. Esto lo que nos quiere decir es que está libre de 7 tipos de ingredientes que son nocivos para la piel. Normalmente están incluidos los aceites minerales, las fragancias artificiales y los colorantes. Os voy a contar un poquito sus características y a mí qué efecto ha producido en mi piel. Para mí lo que más me ha gustado de todo es la bruma, esas partículas que son muy finas. La verdad es que es una auténtica gozada. Yo cuando lo he utilizado, de verdad, si hubiera podido tener el dedo enganchado al botón, vamos, hubiera estado dos horas poniéndome la bruma. Me ha encantado, me encanta esa sensación de esa bruma ligera cayendo por la superficie de la piel. Me parece muy relajante. Esta bruma tiene como ingredientes principales, por un lado, aceite de naranja, lleva hierbas, manzanilla, limón, bergamota, geranio, etc. Y por supuesto lleva cerámidas, que luego os voy a hablar de ellas, cómo están incorporadas en este producto, en la bruma, y bueno, cómo coincide su incorporación en la lista de ingredientes con todas las brumas que he visto de otras marcas. Su función fundamental es calmar la piel y revitalizar la piel fatigada y cansada. Yo eso lo he comprobado, porque desde que llevo probando esta bruma, lo que he hecho es, bueno, pues utilizarla en distintos momentos a lo largo del día. Y en el momento que notas que la piel pues la tienes un poquito más irritada o estás un poco más cansada, te aplicas esta bruma y de verdad sí que notas que la piel despierta. Empiezas a notar que la piel la tienes más iluminada y con esa sensación un poco glow, con un poquito de brillo, pero no es un brillo que, digamos, se vea demasiado, ¿de acuerdo? Simplemente es un brillo que se nota que la piel la tienes hidratada. Y una de las cosas que me ha gustado mucho, por ejemplo, es cuando la he utilizado por la noche. Yo cuando me hago mi rutina, me hago la rutina de la noche y luego ya tranquilamente, pues bueno, pues me pongo a ver la televisión, me pongo a ver alguna película, alguna serie y luego ya cuando han pasado las horas, antes de acostarme, me he rociado con esta bruma. Y bueno, me ha encantado ese momento que me ha relajado mucho la cara, pero sobre todo al despertarme me he encontrado con la piel estupendamente bien y con muy buena cara, que de hecho me lo han dicho al despertarme. ¡Qué bien tienes la cara! Y esto se lo debo al aplicarme esta bruma. Así que bueno, creo que es un producto que es recomendable fundamentalmente por la función que tiene, que es revitalizar la piel cansada. También, como habéis visto, tiene como ingredientes algunos cítricos. Entonces también lo que hace es que ayuda de una forma muy suave también a eliminar las células muertas de la piel. Y bueno, pues es una bruma que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Voy a probarla, no sé si vais a poderlo percibir en la cámara, pero bueno, yo me voy a relajar. Así que mirad, no sé si lo percibís, pero es una auténtica gozada. Recomiendan que sea unos 20-30 centímetros, ¿vale? Pero bueno, como estoy con la cámara, tampoco me resulta tan fácil separar el brazo hacia afuera. ¿Qué os voy a decir? Tiene un olor muy suave a hierbas. A mí no me importan los olores en los productos, ¿vale? A quien sí, pues bueno, sí que quiero indicaros que tiene su olor a hierbas. Es un olor suave, ¿de acuerdo? A mí no me resulta incómodo, me resulta muy agradable a la hora de aplicarme. Esta bruma también la podéis utilizar para fijar el maquillaje. Ahora os voy a hablar de la posición en la que encontramos las ceramidas en el listado de ingredientes. Y os van a llamar mucho la atención y podemos sacar una serie de conclusiones. Todas las brumas, como os he comentado, tanto la de la marca Olika Olika como la de la marca Dr. Jack y de la marca Cosares, la posición es la última. Hay una cosa que tenéis que tener claro, que las marcas de cosmética, a la hora de hacer el listado, todos aquellos ingredientes que sean inferiores al 1% los colocan de forma desorganizada. Os quiero destacar que prácticamente todos los productos de esta marca Olika Olika los tienen al final, salvo un bálsamo hidratante que puedes encontrar las ceramidas en una posición 11, que la verdad que bueno, están muy bien. Luego, si hablamos de la marca Cosares, la bruma también está al final, las ceramidas están al final, pero tiene una crema hidratante cuya posición también encontramos las ceramidas en la posición número 12. Cosares, la verdad es que está analizando distintos productos y también, bueno, pues una crema de manos que tiene, ahí ya también las ceramidas están incorporadas en posiciones intermedias, ¿de acuerdo? Luego, la marca Dr. Jack, bueno, como sabéis, la marca Dr. Jack en comparación con la marca Olika Olika es una marca cuyos precios son más elevados, ¿de acuerdo? Y la marca Olika Olika tiene un coste más bajo. Ahí también puede estar la diferencia a la hora de situar las ceramidas. La marca Dr. Jack también me ha llamado la atención, la bruma también están al final, pero tiene, y es francamente curioso, tiene una loción de cuerpo, que sí que podéis encontrar las ceramidas en la posición sexta, y luego también tiene una crema, una crema cuya posición es el número 11. Bueno, la verdad es que, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, hay un dato curioso que a mí me ha llamado mucho la atención, que muchas veces se está utilizando la ceramida número 2, y que esta ceramida mezclada con aceites tipo el aceite de argán, en el momento que penetran en nuestra piel, se convierte en ceramida 1. Y resulta que la ceramida 1 es la más cara de todas las ceramidas siguientes. Por lo tanto, debe de ser ese el motivo por el cual no encontramos las ceramidas colocadas en las primeras posiciones, porque debe de ser un ingrediente caro. Así que, bueno, de todas maneras, yo os quiero decir que yo he probado esta bruma y me gusta muchísimo. Es decir, el que lleven las ceramidas en un sitio o en otro, bueno, en el caso de las brumas, he visto que todas las marcas las posicionan en el mismo lugar. El resto, pues bueno, ya depende un poquito si la queréis tener, si queréis tener un producto que tenga ese ingrediente incorporado, pues al principio, o no os importe que esté más, pues intermedio, más en posiciones, más intermedias. La verdad que creo que es un ingrediente a tener en cuenta, te calma muchísimo la piel y te ilumina y te revitaliza la piel, que eso realmente es lo que más nos interesa a la hora de comprar productos con este tipo de ingrediente. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, animaros a compraros alguna bruma, porque sobre todo esa sensación relajante, la verdad es que es una auténtica gozada. Y bueno, os espero en el próximo vídeo y animaros a ver más vídeos míos. Adiós.